Y bueno pues, aquí tenemos a otro artista entregando su arte, pintando aquí el pueblo de Frías, que queda en el pico de una montaña, precioso. ¿Eres de aquí? ¿De dónde eres? ¿Cuánto? De Vergara, Guipúzcoa. Ah, ya, ya, el País Vasco. Ah, qué bien. Y yo soy chileno. 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 Vengo de un pueblo que se llama Calbuco. Y tengo muchos amigos que son pintores, ¿eh? Claro. Y yo también le hago el arte de la música. Claro. Así que como que por ahí vamos de la mano, ¿eh? Maravilloso está. Claro. Son diferentes estilos. ¿Perdón? Sí, son diferentes estilos. Es diferente estilo de pintura. Sí, son diferentes materiales también. Ya, también, ya. ¿De dónde eres tú? De Asturias. Ah, de Asturias. Asturias, padre querida. Precioso. Qué buena. Bueno, pues. Y otro pintor. Y otro estilo. Y seguimos con la ciudad de Frías. Aquí en la región de... Esto es... ¿Se me olvida el nombre? Burgos. Burgos. Gracias. Al pintor. Sab lembr chamela. Le區 de Quietail. icking de�enza. El región. El región de Valtruz. 曾破. La región de la región. Trabla. El región 389.